Tomo, ¡es Gurú! ¿Soy Gurú? ¿Soy Gurú? ¿Y yo qué soy? ¿Estáis oyendo eso? ¿Qué es eso? ¿Tú eres Esmeralda, la de Quasimodo? Esmeralda de Quasimodo ¡No! ¡Hay alguien poniendo mira! ¡Oh, bestia! ¡Es hi! ¡Es hi! ¡Es gitano! ¡Ah, vale! ¡Ja me maten, soy gitanos! ¡Ja me maten, soy gitanos! Llevas el guantelete del infinito del gitano, ¿no? Sí, llevo el guantelete que lo he robao, me maten por su raza en la raza gitana. ¡Oh, es cierto! Tiene el guantelete. Oye, una cosa. El cuchillo no lo había más pequeño, ¿no? ¡Ja me maten, el cuchillo robao! ¡Recién robao, señora! ¡Robao de mía! ¡Vencé morenoshi! ¡Ven aquí, que te voy a pelar la rama! ¡Ja me maten! ¡Ja me maten! ¡Ja me maten! ¡Ja me maten, jamorra! ¡Ja me maten, jamorra! ¡Ja me maten, jamorra! ¡Ja me maten! ¡Vayamos Ramona! ¡Vayamos Ramona! ¡Ven aquí Ramona! ¡A mí no me coges ni de coña! ¡Cógelo, cógelo! ¡Coma Ramona! ¡Madre mía! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡No! ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡No te vas a caer a la casa de Gitan! ¡Corre, corre, corre! ¡Camorra! ¡Ven aquí jamorra! ¡Ven aquí! ¡No humo! ¡No humo! ¡Oh no! ¡Uh! ¡Cuidado que viene, que viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Se van a abrir! ¡Porque yo soy Thanos! ¡Soy el más poderoso del mundo! ¡Corre! ¡Con chasqueo de huevos! ¡Lo perdimos! ¿Sabéis qué? ¡Lo perdimos! ¡Está abajo! ¡Lo perdieron! ¡Está abajo! ¡Lo perdimos! ¡Y cuando chasqueo con los huevos, tío! ¡Chupi! ¡Y cuando chasqueo con los huevos! ¡Embarazo a 27 personas! ¡Muertísimo, Chupi! ¡Muertísimo! ¡Danos! ¡Y Robocobre! ¡I'm Gitanos! ¡Eh, Thanos! ¡No te vas! ¡Te estoy viendo aquí! ¡Hola, Thanos! ¡Te estoy viendo! ¡Oye, Thanos! ¡Anos! ¡No hay por nada, pero...! ¡Por favor, Thanos! ¡Oye, por favor, chileno! ¡No me llames Anos! ¡Oye, Anos! ¡Oye, Anos! ¡Oye, Anos! ¡Oye, Anos! ¡Oye, Anos! ¡Qué tal, Anos! ¡Míralo, míralo! ¡Oh! ¡El chileno el tanro del castero! ¡Ya lo estoy viendo ya! ¡Y no solo eso! Corvo, ¿lo hago? ¿Lo hago? ¡Hazlo ya! ¡Protocolo Avengers! ¡Avengers! ¡Uníos! ¡Vengadores! ¡Uníos! ¡Vengadores! ¡Uníos! ¿Qué está haciendo? ¿Qué WTF ha sido eso? ¿Qué WTF ha sido eso? Me acaba de caer aquí en la cabeza un trozo queso ¡Ahora yo! ¡Soy el Thanos el gitano! ¡Y por robarte todo lo que tienes en la mano! ¡No! ¡No le matanos! ¡ABarbijos! ¡Soy el gitano, muy mal! ¡Oh, qué buena, qué buena! ¡Eh, oh! ¡Oh, qué buena! ¡Firalo, vina, vina! ¡ 선�imos... ¡Y te voy a presidir! ¡Vien auparadiu-vinda como jefe! ¡¿Vien auparhausen? ¡Ven auparadiu-vinda como jefe! ¡Ven conmigo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Esp,념 que viene! ¡Va a subir! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Bien por su raza! No hay mas.... ¡Sor neutros! ¿Qué vamos a hacer para lavarnos las manos? Chupita, ¿qué hace? Puta en vinagre. He llegado a tiempo. Es que se abre por aquí, tío. No sé, tío. Ya sé cómo se abre, tío. Porque vamos a ver. En la puta pared un negocio de color rojo, pues ya se sabe. ¡Exit! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Te han pillado. Te han pillado. Mira, mira. Se va Tano, se va. Eh... Te voy a decir... Corre, corre, corre. De marihuana, ¿dónde está...? ¡Ay, coño, que es Tano! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde he coñado? ¿Qué Tano? ¿Qué cojones? ¿Qué está Tramantano? 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 Yo soy un metano, me tiro pedos y luego siempre me vuelo la mano. Ahora no. Eh, tú. Ramona. ¿Quién es? Ramona. Ramona. Soy yo. Ramona. Ramona. ¿Qué vienes a buscar? Así. Ya es tarde. ¡Toma! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué te parece? Sí, tío. ¡Es para Tano Oscar! Hostia, alasco no lo voy a ni de coña, eh. Estoy nerviosísimo. Ramona. ¿Dónde coño se trae? Chasquéame los dedos, Tano. No te ahoges, eh. No te ahoges, eh. Chasquéame. ¡Palda! ¡Acabo de tirar dedos de una palda! Eh... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tano sabe cantar. Toma, a ver, gástanme una bolia, eh. Estoy a cantar. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Mierda, me he caído! ¡Chaskea! ¡Jala! ¡Camorra, quítate la braga! ¡Chaskea! ¡Jala! ¡Camorra, quítate la braga! ¡No te voy a meter todo a mí siempre de una vez! ¡Te voy a meter todo a mí siempre de una vez! ¡Te voy a meter, dímelo una vez! ¡Te voy a meter! ¡Soy gítanos! ¡Vengo! ¡Motores entre las manos patas de Oscar! ¡Ven aquí, que te voy a pelar! ¿Pelar? ¿Te va a pelar? ¡Yo no soy santo can! ¡Pero soy marruñero! ¡Lo robo y yo robo todo el cobre tontero! ¡Jajaja! Es que la puta es que no sé dónde sale esto de aquí, tío Es que no sé por dónde se entra ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡Aquí hay un teléfono! ¡Dale ahí! En un iPhone, por lo menos en un iPhone 20 estoy aquí ¿Qué te dice? ¿Sí? ¿Qué te dice? ¿Hay un teléfono? ¡Ha encontrado un iPhone! ¡Ha encontrado un iPhone! ¡Ha encontrado un iPhone! ¡Ha encontrado un iPhone! ¡Anjo! ¿Dónde está el nombre? ¡Dime! ¡No sé! ¡Jajaja! Te juro que no sé dónde está ¡Eh! ¡Papita tranquila! ¡Hostia! ¡En mi punto de mira! ¡Porque ya soy TANOS! ¡No me dice! ¡No me ha pillado tonto, tonto, tonto! ¡Pero muertísimo! ¡No me ha dicho que no lo veo tú, puto tronco! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, puto bambú! ¡No, hombre, no! ¡Ven aquí, bambú, bambú! ¡Bambúlero! ¡Hostia! ¡Me le colpo el tronco, que se sabe! ¡Atentos! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que me ha asustado! Te he jodido la casa ¡Que me han rompido la casa! ¡Mira tú, puto tronco, puta rama! ¡Bájate aquí! ¡Puta rama! ¿Por qué? Esta rama esta Soy, soy, soy... Estoy con... Con el entorno yo ¡Hola, jamona! ¡Jamona! ¡Me la vas a comer! ¡Una, dos y tres! ¡Y vola, tío! ¡Me habéis petado la casa! ¡Soy más grande que un autobús! ¡Ándmela! ¡Ándmela! ¡Hostia! ¡De marihuana! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dónde vamos a ir pa' que se arrebate todo el... ¡¿Por qué a mí?! ¡¿Por qué a mí?! ¡¿Por qué a mí?! ¡Todo el neighbor! ¡Todo el neighbor! ¿Por qué? ¡Ayúdame! ¡Soy Thanos! ¡No! ¡Está yendo por el otro lado! ¡Soy... ¡Ahí no se vea! ¡Ahí no se vea! ¡Tanos! ¿Cuál otro lado? ¡Hostia, lo que se ha pasado! ¿Cuál otro lado? ¿Cuál otro lado? ¿Cuál otro lado? ¿Cuál otro lado? ¡TANOSCAR! 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 ¡Hay marihuana de TANOS! ¡TANOSCAR! 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 ¡Yo soy aquí! ¡Corre, corre! ¡TANOSCAR! ¿Para dónde? No sé. ¡Para que se rematen todas las manos! ¡Para el humo! ¡Uh! ¡Corre al humo! ¡Qué humo! ¡Calla! ¡Qué humo! ¡Qué humo! ¡Hostia, qué bien! ¡No, no, no! ¡Qué bien! ¡Es TANOSCAR! ¡Ahí está! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Está dentro de la casa! ¡Dentro de qué? ¡Del garaje! ¡Del garaje! ¡Vale, vale! ¡Jamona! ¡Jamona la pechugona! ¡Jamona! ¡Jamona! ¡Jamona la pechugona! ¡Jamona! ¡Jamona la pechugona! ¡Amola! ¡Amola! ¡Amola, amola! ¡Amola, amola! ¡Amola, amola! ¡Eres un maricón! ¡Cielo! ¿Un código? Sí, sí. ¡Un código! ¡No! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Códico de barriga! ¡Corre, malonudo! ¡Puta rama! ¡Me cago en toda tu raza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Imbécil! ¡Hijo de puta! Pero ¿dónde habéis? La entrada está por aquí. La entrada está por aquí. La entrada está por aquí porque no ha tardado mucho en el… ¡Uy! 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 ¡Tanos! ¡Adiós, Thanos! ¡Mierda, no puedo salir ahora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero adiós no! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Sí! ¡Hemos vencido a Thanos! ¡Uy! ¡¿Qué?! ¡He saltado detrás de la puta rama! ¡Madre mía! ¡Estaba al lado! ¡Al lado! ¡Al lado de la rama! ¡¿Al lado mío?! ¡Sí! ¡Mira, mira ahora! ¡Está saltando! ¡Eh! ¡Donde lo tiré yo antes! ¡Y va a la derecha y baja por la ventana! ¡Pero esa ventana no se abre! ¡Vaya putada! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Ay mi madre! ¡No me hagas la ventana! ¡No me hagas el amigo del mapa! ¡Uy! ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡Oh! ¡Donde está! ¡HORTIA! ¡No! ¡HORTIA! ¡SOLTANOS! ¡HORTIA! ¡OH! ¡HORTIA! ¡HORTIA! ¿Qué hicieron tío? ¡No lo hemos matado, Corvo! ¡No lo hemos matado! ¿Lo mato yo? ¡La bomba, toma! ¡Voy a decir algo! ¡Voy a decir algo! Y es que... ¡No sé qué ha pasado! ¡Ah! ¡Tengo el poder humano! ¡Hostia! ¿Así? ¡Así que la agarré con toda la mano! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jamona, jamona, pechugona! ¡Hostia, hostia! ¡Me cago en toda tu puta madre, jamona! ¡Oh! Escúchame una cosa. Si queréis, escondite que no viste antes. Es muy importante. ¡Ah! ¡Gamorra viene aquí, pechugona, gamorra! ¿Pero dónde está? La gamorra, eso es en Italia, ¿eh? ¡Hostia! ¡Corre! ¡Hola! ¡Hijo de puta lo que me ha hecho! ¡Parkur, parkur, parkur! ¡He hecho un parkur perfecto, tío! ¿En serio? ¿Qué pasa, tío? Ha sido increíble, tío, de verdad, ¿eh? Qué loco, ¿no? Increíble, ¿eh? A ver, ando otra vez. ¡Uh! ¿Dónde está? Pero perfecto, ¿no? ¡Uh! ¡Qué madre, jamona! Toma por culo, jamona. ¡Mate la madre! ¡Oh! ¡Hostia, se ha cañado! ¡Hasta, jamona! ¡Hasta, jamona! ¡Cómeme la Paula! ¡Jamona, cómeme la Paula! ¡Corvo! ¿Qué? Me estoy haciendo más grande. Estoy absorbiendo agua, así, pero… ¿Vamos? ¡Glu, glu, 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 glu! ¿Qué dice? ¡Ah, vale, vale! Te dije un maldito, Corvo. ¡Holy se! Asco y sus escondites. Sé que estás por aquí. No me toques los cojones. ¡Eh! Te los tocó, eh. Te los tocó, eh. Te los tocó, pero bien tocadito. Pero bien tocadito. ¡Déjame en paz! ¡Me acaba de pisar! ¡No! Sí, 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 sí. ¡No hay marido! ¡Yo no digo nada! ¡Llego a tu hora! ¡Llego a tu hora! ¡Llego a tu hora! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Payazo! ¡Para tu casa! Te vas a reír a otro de tu puta casa. ¡Tano vas a ir por ahí! ¡Soy Tano si tengo el poder de las gemas en mis manos! ¡Está dentro de la casa! ¡Vete a ponerle! ¡Soy Tano! ¡Por qué es Tano? ¡¿Qué es Tano? ¡Oye, el hilo que es Tano! ¡Soy Tano! ¡No, ¡Pero pégate! ¡Ay, jail! ¡Pero pégate! ¡Déjame correr como humano! ¡Jaja, jaja, jaja, jaja. ¡Corre! ¡Mátalo, arriba! ¡Mi marido! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Este guantelete es de los chinos, no va bien. Este guante no está bien. ¡Eso está bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, guantelete! ¡Bien! 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 CC por Antarctica Films Argentina